Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé No sé por qué me pasa, es que ya no sé, ya no sé Entre tú y yo al Atlántico, solo pensarlo fatídico Si está en oscuro en mi cuarto, pasando momentos críticos Pronto verano y desgranado, antes me sentía tan renovado Ahora que las cosas han cambiado, mi cuerpo no estará a tu lado El sentimiento de estar bloqueado, no sé de verdad si es pecado Ver en el amor no hay abogado, ya no sé, ya no sé Muchas preguntas sin respuesta, dejando abierta la puerta Mientras que no me molesta, puede salir cara a la apuesta Hay que, yeah, si quiero mantenerme cerca Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Real, no paro de fantasear Contigo no hago ningún plan, lo menos dejarme llevar Y un pueblo y tú tan ciudad, yo no he visto una diabla Tan buena la vez tan mala, su mirada me apuñala, sus ojos son una braga Es el principio del fin, todo se acelera en Matrix Aquí na pasa porque si, demasiado joven pa' morir Soy demasiado lo que te doy, quiero estar contigo Hoy si tú me dices ven, voy yo simple y saca en seguí No, a canse y no, a canse y no, a Be my baby, be my baby, be my baby Tienes a boca y me matas, dices que esto acaba de empezar Y yo solo quiero acabar, pasándome los juegos, mamá Yo sé que lo no estoy real, no paro de fantasear Contigo no hago ningún plan, no vienes dejarme llevar Yo pueblo y tú tan ciudad, yo no vi y tú nadie habla Tan buena la vez tan mala, su mirada me apuñala, sus ojos son una daga Es el principio del fin, todo se acelera en Matrix Aquí na pasa porque si, demasiado joven pa' morir Soy demasiado lo que te doy, quiero estar contigo Hoy si tú me dices ven, voy yo simple y saca en seguí Entra esto y ahora Atlántico, solo pensó en lo patrílico Siento en oscuro en mi cuarto, pasando momentos críticos Pronto verano y desganado, donde me sentía tan renovado Ahora que las cosas han cambiado, miedo por no estar a tu lado El sentimiento de estar bloqueado, no sé de verdad si es pecado Pero en el amor no hay abogado, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé No sé por qué me pasa, ya no sé, ya no sé Hey, hey Hey, hey Hey, hey Gracias por ver el video.